él estaba con le Michigan bueno me estaba no sé te hubiera estado soltera te preguntó de qué signos son no sé si no hablo de la foto de playboy pero no me dijo si hubiese estado soltera obviamente le hubiese recontrado porque calienta a Facundo Moyano muy bien me gusta la cirugía que se juega me gusta si te la estaba levantando pero para te vio hasta en el 100 no